Está en piso, y ahí vamos a ver también si conectamos desde lo virtual, aquí en piso está Marisela Almada, que es la directora de la Escuela de Informática del AUNLAR. ¿Cómo estás, Marisela? Un gusto enorme, muy agradecida de la invitación, y por supuesto un saludo muy grande a todos los televidentes, auditores de esta hermosa radio que desarrolla todo lo que es el conocimiento, y bueno, en esta charla, en este día de hoy, para desarrollar un poquito lo que es la tecnología. Bueno, contanos de este seminario, Marisela, que además va a ser modalidad online. Este seminario va a estar desarrollado por el conferencista, que es el ingeniero Gustavo Felipe Peltzer, el director nacional de Educación Técnico Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es el INET. Así que bueno, es un gustazo enorme poderlo tener este día miércoles a las 19 horas, están todos invitados, el acceso es libre, es gratuito, así que están todos invitados para poder tener esta charla tan importante que nos va a dar esta conferencia el ingeniero Gustavo Peltzer, que en este instante lo vamos a estar contactando vía MIT también para poder hacer otras ampliaciones sobre los temas. Bueno, ahí está me parece, ¿no? Sí, bueno, lo saludamos ahí al ingeniero Gustavo Felipe Peltzer, que va a ser uno de los, va a ser el disertante, que va a estar participando, como bien lo decía Marisela, es director nacional de Educación Técnico Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día acá, Maya, Andonela, Marisela, te saludamos. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, decíamos, poder hablar de la educación técnica y el desarrollo, y la vinculación que tiene con el desarrollo tecnológico, algo que en definitiva nos atraviesa a todos y a todas, ¿no, Gustavo? Sí, exactamente, sí. La verdad que la ley de Educación Técnico Profesional es una ley que vino a fortalecer la generación de recursos humanos vinculados a las profesiones técnicas. Es una ley que es de 2005, o sea que llevamos más de 18 años ya de sanción de la misma, y hace eje en la mejora continua de la calidad de las instituciones de Educación Técnico Profesional, justamente para como establece la ley, ¿no? El desarrollo económico y social del país. Así que es una ley muy importante para la Argentina. Pensaba también en esto, en la ley del conocimiento, bueno, que además nació con otro nombre, que se fue modificando, pero digo la importancia en su momento de una ley que, bueno, que traiga esta idea de un desarrollo, de promover un desarrollo distinto y de políticas públicas distintas también, ¿no? Exactamente. En ese conjunto de leyes que promovieron, sobre todo, políticas públicas, ¿no? La ley del conocimiento, como se la conoce ahora, pero que en realidad era el fortalecimiento del desarrollo del software, fue una ley que promovió no solamente enriquecer y desarrollar empresas o pequeñas empresas vinculadas al software o al sector informático, sino también la formación de recursos humanos. Ustedes miran esa ley, el artículo 17 establecía, entre los puntos a fortalecer, era justamente la capacitación para los profesionales, o secundario, pero de formación técnica, técnica profesional. Y hoy por hoy, en la ley del conocimiento, justamente también, a través de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, se fomenta justamente ese desarrollo. Argentina tiene un potencial enorme en todo lo que es capacitación y desarrollo de recursos humanos vinculados al sector informático, a la economía del conocimiento, como se lo conoce hoy, y es algo en donde insistimos año a año, y acompañamos desde la educación técnico-profesional, con la ley 26.058, el fortalecimiento de las instituciones del sector informático. Nosotros tenemos esta ley con el 0,2% de los gastos corrientes del Gobierno Nacional, estamos desarrollando, gracias a Dios, este año muy bien, y apoyando justamente esa formación de recursos humanos. Tenemos, ya te digo, 151 ofertas de educación técnica superior del sector informático. A nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Además, hay 52 dentro de lo que son las escuelas técnicas de nivel secundario, en el sector informático, tanto para lo que es informática profesional y personal, como para las especialidades de programación. Y hay 739 ofertas de oficios en el sector informático, que tiene que ver con todos los operadores, los auxiliares, sobre todo en la parte de soporte, lo que es soporte de infraestructura, de tecnología, de información y la comunicación, hay mucho de perfil, de oficio, que se necesita justamente para el desarrollo de la industria, del software. Así que es permanente el desarrollo que tenemos. Gustavo, ¿cuál es la importancia de que siga, digo, ha cambiado de nombre, bien lo decías vos recién, nació como la ley del software, después hoy esto que señalabas, ¿no? La ley del conocimiento. ¿Cuál es la importancia de que se generen de pronto políticas públicas que en este caso fomenten, o bueno, era el sentido, siempre fue el sentido de esta ley, ¿no? De poder tener medidas de fomento desde el Estado para que se desarrolle de pronto un sector. Por favor, digo, porque hoy escuchamos esta por ahí crítica en algún punto, bueno, de la intervención del Estado. Bueno, en este por lo menos ámbito sirvió hoy mucho, ¿no? Aún con los cambios que fue teniendo en el tiempo la legislación. Sí. Sí, digamos, se ha demostrado a lo largo de los años, ¿no? La ley de desarrollo del software es de 2004. Sí. Y está clara, la ley de educación técnico-profesional es de 2005. Ambas en conjunto, con una implementación sostenida año a año, con presupuesto justamente en la ley de presupuesto, ¿no? En ejercicios anuales, vemos resultados muy positivos. Argentina, yo te diría que en la región, lidera la capacidad de recursos humanos que tenemos, y justamente esto se debe a esta política pública plasmada, los leyes, ¿no? Entonces, Argentina se puso de acuerdo en el Congreso por unanimidad y teníamos que tener un desarrollo de recursos humanos en este sector. Y eso ha dado muy buenos resultados. Las empresas hoy de software son muy buenas en Argentina. No solamente en la parte de software, sino también en el soporte. Soporte de infraestructura de red. Así que en eso está muy bueno y es ya, yo diría, como una política de Estado que tenemos. A lo largo ya de más de 18 años, es una política de Estado. Profe, ¿y qué ejemplos podríamos dar justamente de empresas que se han beneficiado con esta norma y que luego, bueno, tienen esta posición destructiva para con el Estado y para con la legislación también? Yo diría que todas las empresas pequeñas que están en la cámara del software, en la SESI, las empresas que están en la BIMRA, por ejemplo, para lo que es Soporte, que son muchísimas. Casualmente estaba mirando en el boletín oficial reciente la cantidad de empresas que hay, ¿no?, que han accedido a los beneficios del régimen de promoción de economía de conocimiento. Es una lista muy larga, son un típico de empresas. Ahí está el listado de beneficiar al 2 de agosto. Sí. Si quieren eso se lo puedo pasar, pero es un listado de 36 páginas de pequeñas empresas que han sido beneficiadas en todo lo que es software, servicio informático, servicio digital. Y creo que también, bueno, digo, con los beneficios en las cargas patronales, digo, sin duda ha beneficiado a las empresas para que sigan desarrollándose. Y ahora pienso en la exportación de conocimiento también, digo. Decías recién, Gustavo, que la Argentina tiene un muy buen nivel en la capacitación de la gente, ¿no?, de sus recursos humanos. Pero esto también después tiene, en un mundo tan globalizado y con tanto avance tecnológico, tiene seguramente un potencial a la hora de salir afuera, de pensar en la Argentina como a la hora de buscar, digo, esas personas. Exactamente. Y hay una cualidad que tiene el sector, es que no tenemos barrera. Y a través de las tecnologías de la información y la comunicación llegamos a cualquier parte del mundo y entonces ese conocimiento que se genera en Argentina permea a nivel global. Nuestros profesionales son muy reconocidos en todos los organismos internacionales, vinculados a la electrónica, a las telecomunicaciones, a la informática. En puestos clave podemos encontrar siempre profesionales argentinos que son muy destacados. Estamos charlando con Gustavo Felipe Peltzer, que va a estar disertando en este seminario internacional de educación técnica profesional y la vinculación con los desarrollos tecnológicos. Aprovecho ya, Gustavo, que estás para preguntarte de la inteligencia artificial. Digo, cómo esto también en algún punto pareciera ser que vino para quedarse, ¿no? ¿Van a hablar de esto también en el seminario? Sí, seguramente. Nosotros en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, del cual soy director, contamos con un Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. Es tripartito. Es una herencia que tenemos de la época del CONE, del Consejo Nacional de Educación Técnica. Y allí se analiza la perspectiva de cuáles son los recursos humanos, cuáles son los perfiles profesionales que se van a necesitar en el futuro. En el año 2018 nosotros estuvimos trabajando en una figura vinculada a la ciencia de datos y a la inteligencia artificial. Ya en ese momento logramos un acuerdo a nivel federal sobre una figura de técnico superior en ciencia de datos e inteligencia artificial. Y desde ese momento venimos trabajando toda la temática de la inteligencia artificial, cómo incorporarla a las trayectorias de formación de los estudiantes, cómo incorporarla en la formación de los docentes. Es muy importante. Es obviamente una herramienta tecnológica que está en continuo desarrollo. no solamente es una herramienta que tiene que ver con la información o con el software, sino también con la materialidad. Está muy vinculada a la robótica, está muy vinculada a la energía. Hoy vemos que cada vez son más necesarios soportes de infraestructura para manejar la inteligencia artificial que requieren una materialidad muy importante y ahí hay todo un desafío. Servidores que cada vez necesitan más energía, más energía eléctrica. Y son desafíos todavía enfrentar. No solamente por el lado del aspecto del desarrollo de software, sino también por el lado de la materialidad, es un desafío importante. Hay algunas limitaciones ahí que todavía tenemos que enfrentar. En el caso de la incorporación, digamos, de la inteligencia artificial a la educación, también es un debate que actualmente se está dando, que no podemos solayar. Hay muchas experiencias piloto. Pero bueno, todavía no está totalmente concretada el camino que se debe tomar en educación al respecto. Bueno, ponerlo sobre la mesa creo que ya es un paso enorme, ¿no?, debatirlo y ponerlo ahí en... Europa lo tiene muy regulado ahora. Yo creo que nosotros tenemos que ir de alguna manera a algún tipo de regulación. Sí, me parece que es el camino. Bueno, por lo menos va a estar presente el debate en el seminario. Marisela, ahí te sumamos. ¿Quiénes pueden participar? Claro, están todos invitados. La comunidad en general, por supuesto, la comunidad universitaria, docentes de nuestra universidad, público en general también. Así que, bueno, abierta la convocatoria para todos los que les interesa este tema, que creo que nos vincula y nos hace muy partícipes. Y algo que quería también agregar es que nosotros acá en nuestra provincia también tenemos una ley de conocimiento que se adapta, ¿no es cierto?, y se involucra con la ley nacional que es la 10.386. Perdón, 10.381. Esta ley provincial que nosotros tenemos de economía del conocimiento, ¿sí?, nos permite también llevar adelante en nuestra provincia lo que es el desarrollo, ¿sí?, del software, de las nuevas tecnologías, atraer también empresas. Nosotros en el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tenemos cuatro carreras muy importantes como son la ingeniería en sistemas de información, la ingeniería en mecatrónica, lo que son licenciatura en sistemas de información y tecnicatura universitaria en informática. Estas cuatro carreras que están de continuo, ¿sí?, produciendo, generando profesionales, recursos humanos muy importantes para estas industrias de las tecnologías. Entonces, y nosotros venimos trabajando también, como decía Gustavo, ya de hace tiempo venimos trabajando no solamente con los recursos humanos de nuestras carreras, sino también con distintas actividades académicas que hacen al fortalecimiento de este desarrollo en el conocimiento. Congresos como el CACIC, donde nos vinculamos con la red UNS y la red de universitarios y llevamos adelante un congreso muy importante que hizo mucho fortalecimiento en cuanto a estas tecnologías. También nos vinculamos con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la provincia de La Rioja. Llevamos adelante distintos cursos también de capacitación, no solamente para la comunidad universitaria, sino para la comunidad también en general. Y gracias a lo que son los medios de difusión, los canales de difusión, como es Multimedia UNLAR, podemos llegar a través de estas propuestas a las distintas sedes, a nuestras delegaciones, a nuestras distintas sedes que nos siguen siempre en las redes sociales, que siguen aquí, los siguen en Multimedia, en el canal, y pueden ellos tener información de estas actividades y que se inscriben. Tenemos un importante número. Bueno, nosotros actualmente en este momento tenemos 500 personas formándose en lo que es desarrollo de software, en lo que son lenguajes de programación, marketing, en lo que es community manager, en una serie de actividades, de cursos específicos, sí, de corta duración, pero muy intensivos, con profesionales desarrollando estas actividades. También estuvimos vinculados con la gente de INTA, sí, para lo que es lo que desarrollamos, llevamos adelante industria 4.0, y actualmente estamos trabajando con INVAP, que es una, estamos tratando de llevar adelante un convenio marco, para luego buscar un convenio específico también. INVAP es una empresa estatal argentina muy importante a nivel mundial, sí, que desarrolla soluciones tecnológicas en el área nuclear, espacial, en el área de la medicina. Entonces, nosotros estamos tratando de con ello llevar adelante lo que son en algún momento los laboratorios de desarrollo de software, sí. ¿Tienen registro, Maricel, de los graduados de esas carreras? Digo, son, salen, uno piensa que por el ambiente en el que están, bueno, salen con una, quizás, no sé, pienso, un camino laboral un poco más marcado. Sí, tienen una apertura muy grande a nivel mundial, porque como decía Gustavo, nuestro, no tenemos barreras, no tenemos limitaciones, la programación es un lenguaje único y universal, en todos los países de programación es el mismo lenguaje. Entonces, tenemos graduados nuestros que están desarrollando actividades en empresas muy importantes, en Buenos Aires, en Estados Unidos, otros que desarrollaron sus propias pymes, otros desarrollaron sus propias start-up. Tuvimos una conferencia de unos graduados nuestros en ciberseguridad que desarrolló sus propias start-up y hoy está, desarrolló también creo un libro que fue reconocido en la Universidad de México y está trabajando muy bien en Paraguay también él con su empresa. Bueno, salida laboral hay. Y acá en La Rioja, también cabe destacar que el gobierno de la provincia y el polo tecnológico vienen trabajando en lo que son fomentar el desarrollo de la industria y hay empresas que están realizando inversión, como Tissot, por ejemplo, que está realizando inversiones aquí en La Rioja y que está haciendo contrataciones, ¿sí?, de profesionales para el desarrollo de software mediante lo que es el polo tecnológico. Todos desarrollan software, todos trabajan en el desarrollo, o la mayoría trabajan en el desarrollo software. Sí, en el desarrollo de software. Nosotros tenemos también una carrera muy importante que es mecatrónica, que trabaja mucho lo que es la parte de automatización. Y los graduados, los primeros graduados ya están todos trabajando. Inclusive estudiantes de nivel avanzado ya también están desarrollando su tarea. O sea, son profesiones altamente demandadas en el mercado con muy, muy buenas oportunidades de trabajo. Así que todos aquellos que les guste la tecnología, pues, tienen que entrar, tienen que venir a hacer su tecnicatura, pensar en una licenciatura y pensar, por supuesto, en una ingeniería. Es una gran oportunidad de trabajo a nivel mundial. Bueno, entonces una gran oportunidad también que se lleguen por este seminario que tiene modalidad online. Va a ser el miércoles a las 19. Este día miércoles a las 19 horas, convocatoria abierta a todo el mundo, los esperamos. Vamos a estar ahí disfrutando con Gustavo y su equipo, que nos va a estar compartiendo toda esa experiencia que ellos llevaron adelante, que desarrollaron y ver nosotros también aprender y ver qué es lo que podemos compartir y desarrollar este conocimiento. Gustavo Peltzer, gracias ahí en la distancia por este contacto. Gracias, gracias. Maricel, bueno, invitamos entonces a todos al Seminario Internacional, la educación técnica profesional y su vinculación con los desarrollos tecnológicos. Exactamente, le invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Instagram, en nuestras redes de Facebook. Sí, y ahí está el link de inscripción para que puedan dejarnos sus datos y tener su certificado también. Genial. Muchas gracias a los dos. Adiós. Gracias a ustedes.